¡Hola! Yo soy Regina Montañez y esto es Los Leones, el Vlog. Esta semana nuestros melenudos se fueron de gira para enfrentarse a los generales de Durango y a los vaqueros de La Laguna. Acompáñenme a ver cómo les fue. En el primer partido de la serie jugada contra los generales, a pesar del bateo de Juan Francisco y las lanzadas de Samayoa, los de Durango atacaron en la novena entrada y vencieron 2 a 1 a Los Leones. Y posteriormente aseguraron la serie al ganar 6 a 2 a Las Fieras en el segundo partido. En donde sobresalió el equipo contrario con el picheo de Sergio Sierra, quien lanzó 6 sólidas entradas. En ese juego los melenudos tuvieron casa llena en la séptima entrada. Sin embargo, no se pudieron concretar las carreras. Aunque, para el último juego de la serie, defendieron el honor y evitaron la barrida con un espectacular rally en la novena entrada. Con el que vencieron 6 a 5 a los generales de Durango. Y con este triunfo alcanzaron los 50 juegos ganados en esta temporada. En la serie contra los vaqueros, los Leones repitieron la hazaña con otro sensacional rally en la novena entrada, que les dio el triunfo del primer partido, dejando el marcador 7-3 sobre los vaqueros. Las Fieras estuvieron imparables en el rally, en donde Iván Araujo produjo la carrera del despegue. Después, Leo Eras remolcó 2 para ampliar la ventaja y Diego Madero produjo la séptima. La fuerza melenuda se hizo notar porque en el segundo juego, Joan Ernegrin guió la blanqueada 7-0 a favor de las Fieras, quienes con este triunfo aseguraron la serie contra los de La Laguna. Sin embargo, evitaron la barrida gracias a Art Charles, quien produjo 4 carreras para los vaqueros, quienes superaron 6 a 5 a los Leones en el último partido de la serie. Esta semana, los directivos de los melenudos sorprendieron a la afición con el despido del manager del equipo, Willy Romero, quien fue piloto de los melenudos por 3 años. Esperamos que esto no desconcentre a los Leones y a su cargo quedó Osvaldo Morejón. Esta semana, los feos serán en la Cueva Melenuda, donde se enfrentarán nuevamente a los generales de Durango y a los vaqueros de La Laguna. Esto fue todo por hoy. Yo soy Regina Montañez, esto es Los Leones del Vlog y los esperamos en la siguiente emisión.